Esto es Noticias Univisión 34, primera edición en alta definición. Y todos estos niños que me acompañan son parte del programa Think Together. Están en campamentos de veranos en la ciudad de Santa Ana. ¿Cómo usted puede aprovechar este programa al volver? Perfecto, muchísimas gracias, doctor Castillo. Vamos a regresar ahora con Ceci Bográn. Exacto, ahora, en este verano muchísima gente se ha quedado sin el apoyo de, digamos, programas recreativos en sus parques o programas de verano que en algunas escuelas fueron severamente recortados. Pero eso no ha sucedido en este distrito escolar. Ceci, esta es la opción para muchos padres de familia. Así es, Gabriela, Francisco, muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Think Together. Miren nada más todos los niños que nos acompañan. También un aplauso a las mamás y al papá, porque hay un padre de familia también, que nos están acompañando. Todos ellos aprovechan los programas de Think Together, que son muchísimos. Y Nadia Flores, de este programa, comenzó hace 15 años. Ahora es una organización sin fines de lucro, una de las más exitosas con programas después de escuela. Y este verano tienen muchas actividades. Cuéntame un poquito sobre Think Together. Bueno, comenzamos con una historia muy humilde en un vecindario aquí en la comunidad de Orange. La verdad que había mucha violencia y problemas de pandillas con los estudiantes. Y de eso nació el centro comunitario. Y del éxito, ahora tenemos más de 200 sitios en cuatro condados. En Los Ángeles, el condado de Orange, Inland Empire y Foothill Region. Y 1,700 empleados, 2,000 voluntarios, todos dedicados a educar a los niños, a enriquecer la vida de los niños, ¿no? Sí, es exacto. Tenemos varios programas para de veras ayudar a la comunidad y todo es enfocado en el centro de la escuela. Y lo bueno es que estos programas son gratuitos. ¿De dónde vienen sus fondos? Porque estamos viendo tantos recortes. ¿Cómo logran sobrevivir ustedes y estar en 200 escuelas? Tenemos fondos del Estado y Federal y también tenemos donaciones privadas. Bueno, pues muy bien. Y también me acompaña Sergio Barragán porque no solo es con los chiquitines, también hay un programa con los adolescentes, ¿no? Especialmente en este verano hay mucho. Sí, en este verano estamos ofreciendo tres clases. Uno es el boxeo tailandés y también un gimnasio abierto para todos los muchachos. Y este viernes vamos a abrir nuestras albercas de las 11 a la 1 para toda la comunidad. Y uno de los que está aprovechando las albercas eres tú, ¿no? Sí, quiero invitar a todos los estudiantes que vengan y traten la alberca para quitarse el calor. También quiero reconocer a todos los voluntarios y el staff del personal de Think Together que también nos están acompañando esta mañana. El teléfono en pantalla es 1-888-485-THINK. Llame, deje un mensaje, ya en horas regulares le devuelven su llamada porque hay muchísimos programas que usted puede aprovechar. Gracias a todas las mamás también que dejaron presente. Estamos transmitiendo en vivo desde Santa Ana. Los programas después, los campamentos de verano son solamente aquí en la ciudad de Santa Ana si sus hijos están registrados en el distrito escolar de Santa Ana. Transmitiendo en vivo desde esta ciudad. Soy Cecilia Bográn. Volvemos a estudio. Muy bien, Cecilia. Cantando. Y hay que mencionar que esos son los de Santa Ana, pero en Suárez, estoy segura que hay algunos programas, si usted no busca, va y los encuentra, los recortan y los desaparecen para siempre. Pero sabe que bajo la condición económica en la cual nos encontramos es un verdadero lujo contar con ese tipo de programas y alternativas como nos reporta Ceci, como lo que nos dice Gaby, hay en otros lugares también. Así que hay que aprovecharlos. Y en este tiempo de recortes, le vamos a hablar de un programa que sí está disponible y completamente gratis para que sus niños no solo se diviertan este verano, pero también aprendan mucho en Santa Ana al volver. Muy interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nelson, por esa respuesta. Bueno, regresamos entonces hasta el condado de Orange, Santa Ana en específico. Otra vez buenas noticias. Fíjese, vamos de unas buenas noticias a otras buenas noticias, Ceci. De verdad que nos preocupaba mucho lo que iban a hacer tantos niños sin nada, sin ningún programa en este verano. Así es, compañeros. Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Think Together aquí en la ciudad de Santa Ana. Son 50 mil niños los que se benefician anualmente con los distintos programas que ofrece Think Together, una organización sin fines de lucro que se dedica a ofrecer campamentos de verano, tutoría después de clases y muchos programas. Uno de los componentes son las clases para padres, entrenamiento para que los papás seamos mejores papás. Y Mari Paez, ella era, bueno, es madre de familia, pero iniciaste acá como todas, ¿no? Veniste a aprender y ahora eres una de las que da los entrenamientos, eres parte del personal de acá. ¿Y qué es lo que les muestras? ¿Qué es lo que les enseñas? Bueno, básicamente enseñamos a los papás cómo ser mejores papás, porque yo creo mucho en que educando niños, educamos papás, educamos papás, educamos niños. Y básicamente enseñamos a los papás cómo poner reglas, qué es disciplina, autoestima, cómo compartir tiempo de calidad con tus hijos. Y lo bueno es que todas estas clases son gratis y por eso lo están aprovechando muchas mamás aquí en el condado de Santa Ana, mamás como Susana Portillo y Raquel Virgen que me acompañan esta mañana. Susana, ¿de qué manera te ha ayudado con Valerie tomar estas clases y también con tu niño porque sé que tiene autismo? A mí esas clases me han ayudado muchísimo porque me han enseñado cómo poner disciplina en mi casa. Uy, labor difícil, lo estoy comprobando yo. Sí, cómo poner límites, cómo no ser mamarruda, ser cariñosa, pero educando. ¿Y si es cariñosa tu mamá? Mmm, dice, ajá, pero ¿te disciplina mucho? Unas veces. Algunas veces, no, pero tú tienes cara de que te portas bien. Sí, así también como... No, de mi hermano. Ah, de esas tu hermano se porta mal. ¿Y a ti de qué manera ha enriquecido la vida de tus hijos? Es muy bonita porque me estoy enseñando, me estoy educando al mismo tiempo que me educo con mi hija. Le leo los libros, apoyo más, no nomás a mí misma y a mi niña, a otras mamás para que sigamos adelante. Y yo les recomiendo este programa porque es muy bueno, de verdad. Bueno, pues felicidades a estas mamás por educarse y también a todos los niños que nos acompañan esta mañana que madrugaron desde muy tempranito. Este campamento está disponible, tienen 4 mil cupos aún abiertos. La sesión es de 3 horas, hay opciones en la mañana, también en la tarde. Así que llame al teléfono que aparece en pantalla, 1-888-485-8446. O también puede visitar la página de internet, thinktogether.org. Todos estos programas son gratis, hay que aprovecharlos. Y de verdad es un recurso invaluable para los padres de familia de aquí de Santa Ana. Transmitiendo desde esta ciudad, soy Cecilia Bográn. Volvemos a estudio. Gracias, Ceci. Muy buena información. Qué bueno, ojalá que todo el mundo haya tomado nota de eso. Muy bien. 6.39 de la mañana, Francisco.